hola hola mis hermosas bienvenidas nuevamente a mi canal el día de hoy les traigo un tutorial de maquillaje que es un maquillaje social pero le agregamos un pop de color para todas aquellas que les gusta el maquillaje pero que no son muy atrevidas al color y no saben cómo combinarlos para poderlos utilizar pues aquí les traigo un tutorial de maquillaje que la verdad me encantó muchísimo es perfecto para cualquier evento que ustedes tengan para cualquier ocasión este maquillaje lo agregamos con tonos neutrales y le agregamos ese pop de color en tono amarillito, azul y la verdad hace que se vea muy bonito, es muy cómodo y muy práctico para utilizarlo es más social como les dije al principio y pues bueno espero que les vaya a gustar el tutorial les traigo el paso a paso completo del maquillaje y también los productos que vamos a estar utilizando en este maquillaje se los voy a estar dejando en la cajita de información o si no en el primer comentario y también antes de comenzar con el tutorial de este maquillaje si todavía no se suscriben al canal las invito a que se suscriban y que también enciendan la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de los próximos videos y pues bueno ahora sí mis hermosas si quieren ver el paso a paso completo de este maquillaje las invito a que se queden ahí y sigan viendo chicas vamos a comenzar con nuestra piel limpia yo ya apliqué mi crema hidratante y también mi protector solar si es que voy a estar utilizando este maquillaje de día pues es muy importante que pongamos un protector solar como pueden ver también ya tengo las cejas listas me falta limpiar solamente los borditos pero vamos a comenzar con el rostro voy a comenzar por aplicar un primer en esta ocasión voy a estar utilizando este que es de la marca de Covergirl este primer es hidratante así que para las de pieles secas se los recomiendo hidrata súper bien aparte de que tiene un aroma riquísimo y este primer lo voy a llevar en todo mi rostro completo bueno yo una vez que apliqué mi primer se siente súper súper bien me encanta ya les he dejado saber chicas que los primers de la marca de Covergirl son buenísimos y aparte muy económicos ahora la base que voy a estar usando es una de mis favoritas de hace mucho tiempo y es esta de la marca de Milani el tono que yo utilizo es el tono 01 para difuminar mi base de maquillaje voy a estar utilizando esta brochita de la marca de Juvia's Place que de hecho es una brochota vean está súper grande pero es muy muy buena para difuminar las bases de maquillaje y ahora si ustedes quieren que la base de maquillaje que vayan a estar utilizando les dé más cobertura es recomendable que la estén difuminando con una brochita ya que si la difuminan con una esponja las esponjitas absorben producto entonces te deja un acabado un poquito más natural el producto se siente más liviano pero si lo quieres usar con más cobertura pues si te recomiendo con una brochita aquí pueden estar viendo como se está difuminando la base de maquillaje vean se ve súper bonita esta base de maquillaje de Milani si es un poquito pesadita ya que trae corrector también o sea es base y corrector al mismo tiempo es un poquito pesada chicas pero les prometo les prometo que esta base les va a encantar tiene una cobertura muy buena la fórmula la verdad es increíble ok ya que tengamos nuestra base difuminada vamos a pasar con un corrector para iluminar y voy a estar utilizando este corrector de la marca de Moira en el número 150 estos correctores chicas son muy buenos aparte son contra el agua así que te van a durar mucho tiempo más para las personas que sudan mucho son súper súper buenos tienen una fórmula muy ligera y aparte de que son económicos así que voy a aplicar una pequeña cantidad muy cerca de mi lagrimal hacia la ojera de esta manera en el recto de la nariz también en el arco de cupido voy a llevar un poquito sobre los labios y hasta ahí ahora me voy a asegurar de difuminar este corrector también con la misma brochita de Lluvia's Place y a toquecitos voy a irlo difuminando yo sé que es una brochita grandecita pero la verdad que les digo que esta brocha difumina muy bien los productos líquidos y en crema no sé, tienen como que esos cabellitos súper buenos que hace que el maquillaje se difumine súper bien como se ve, el color no es tan fuerte es por eso que me gustó este número del 150 de Moira voy a llevar un poquito sobre el párpado móvil aunque ahí todavía voy a seguir aplicando más corrector para mi prebase de sombras y aquí ya me aseguro que todo esté muy bien difuminado y vean, o sea, no te deja líneas para nada marcadas y ahora voy a darle un poquito de perfilación a mi rostro voy a estar utilizando el corrector de Morphe este es en el nombre Toffee este corrector, chicas, antes lo usaba muchísimo para contornear me encanta, el color es súper bueno es un poquito más marcadito de lo normal pero se difumina muy bien el producto así que no te deja muy muy marcado voy a aplicar una pequeña cantidad también llevaré un poco en el recto de la nariz y un poco también en la papadita ahora, me voy a regresar con mi brocha favorita que últimamente me está gustando para difuminar los contornos y es esta de la marca de Morphe así que a toquecitos voy a empezar a difuminar este contorno voy a tratar de dejarlo un poquito marcadito y vean, el corrector se difumina súper bien y el color es muy bonito les he dejado saber que cuando vayan a difuminar el corrector sobre la papada lo difuminen muy bien que estén seguras que quedó todo difuminado para que no les queden líneas ahí marcadas ya una vez que hayan difuminado por ejemplo, la papada pasa con la brochita que estuvieron difuminando base de maquillaje o corrector y solamente le dan unas pasaditas de esta manera para que ustedes se aseguren que todo esté completamente difuminado ahora chicas, vamos a pasar a sellar todo el rostro completo es muy importante que lo sellemos ya sea con un polvo suelto o un polvo compacto depende de cómo te sientas el polvo compacto sí es un poquito más pesado pero si todavía quieres que el maquillaje se te vea un poco ligero te recomiendo un polvo suelto yo tengo este que ya puse aquí en mi tapita es de la marca de Airspawn y el tono que utilizo es el translúcido porque en estos polvos sí trae diferentes tonalidades así que asegúrense de agarrar el tono translúcido si es que no quieren color en el rostro voy a ir tomando esta brochita que es de la marca de Cran y es en el número C499 aquí voy a empezar a sellar el corrector empiezo a aplicarlo de esta manera ya que lo apliqué, ahora sí empiezo a difuminarlo yo no acostumbro chicas a hacer el baking porque en mí siento que no me funciona no me gusta como después me deja siento que el maquillaje se ve un poquito más plastoso debajo de los ojos y como que eso a mí no me gusta siento que no me funciona bien o tal vez no lo hago bien pero nunca lo hago rara es la vez que lo he hecho y la verdad no quedo conforme entonces lo único que hago es como que depositar el producto y después difuminarlo como pueden ver la área del contorno no lo voy a estar sellando con el polvo translúcido ahí vamos a sellar con un bronceador así que solamente sello alrededor de mi contorno bueno, ahora sí vamos a pasar a sellar nuestro contorno voy a estar utilizando este bronceador que es de la marca de MAC es súper bonito este tono vean, ya casi está por acabárselo ya vean, está en el puro centro terminado así que este voy a estar usando para sellar mi contorno y voy a estar utilizando esta brochita que es de la marca Kala y vean, también el tono es muy muy bonito este lo usé por mucho tiempo casi siempre usaba este pero pues ya me han llegado nuevos he estado utilizando otros diferentes para no siempre usar los mismos pero este rubor este rubor, perdón este bronceador la verdad que siempre me ha encantado ok chicas aquí solamente voy a sellar lo que es el bronceador para pasarnos a los ojos y después terminar con el rostro ahora, para no manchar la parte baja de nuestros ojos como ya está sellado esto ya no es baking porque ya sellamos pero sí voy a tomar una pequeña cantidad de polvo translúcido y lo voy a poner de esta manera debajo de mis ojos solamente por si cae alguna sombrita no me vaya a manchar mi rostro y el terminado quede más limpio así que me voy a asegurar de dejar una capa muy muy delgadita ok, ahí está ahora sí vamos a pasar a los ojos y antes de comenzar voy a tomar un poquito de base de maquillaje que yo tengo esta de la marca de Juvia's Place que la estoy utilizando para prebase de sombras y lo que voy a hacer es llevarla en todo mi párpado móvil ok, esta va a ser nuestra prebase de sombras es muy importante que apliquemos ya sea un corrector o un primer especialmente pero a mí me gusta más utilizar los correctores chicas porque siento que las sombras se dieren más bonito que agarran un poquito más de pigmentación y el acabado se ve como que un poquito más limpio con este mismo corrector voy a estar limpiando el bordito de mis cejas que no lo había hecho de la parte baja yo por lo regular en la parte de arriba no limpio con corrector ni con base lo dejo de esta manera siento que se ve más bonito para mí siento que se ve un poquito más natural pero ya es opcional de cada quien bueno chicas para este maquillaje voy a estar utilizando la paleta esta de la marca de Eleagro es una paleta súper súper bonita vean está súper bonita el empaque es precioso y aparte de que tiene unos tonos muy muy bonitos vean los colores que tiene están súper lindos en este maquillaje vamos a estar utilizando los tonos neutrales y vamos a agregarle un poco de un pop de color así que nos vamos a pasar con el primer color y me voy a ir por este chicas es muy importante que sacudamos muy bien la brocha porque tiran bastante polvo entonces para no manchar nuestro rostro si es que ya lo tenemos listo sacudan muy bien su brocha esta sombra la voy a estar llevando sobre la cuenca de mi ojo pero más que nada me voy a enfocar en la parte externa vamos a ir trabajando toda esta parte externa porque quiero que este maquillaje sea muy ahumado sobre sobre la parte de afuera entonces me voy a estar enfocando que todo esto esté muy bien difuminado para que al final quede súper bonito y se vea como que un maquillaje un poquito más ahumado bueno chicas ya aquí ya difuminé mi sombra la primer sombra de transición ahora nos vamos a pasar con el siguiente color y me voy a ir por este voy a limpiar mi brocha con mi producto de la marca de veramona voy a quitarle el color y con la misma brochita tomo el color que les mencioné entonces lo que voy a estar haciendo con este es llevarlo un poquito más abajo de la cuenca y vamos a empezar a aplicarlo de igual manera y en movimientos circulares me voy a asegurar de difuminarlo muy muy bien vean el color está súper padre este color me encanta me gusta mucho los tonos neutrales los colores ladrillos se ven súper bonitos y con este vamos a empezar a trabajar un poquito más la intensidad de la cuenca y al mismo tiempo vamos a empezar y a trabajar también la profundidad así que me voy a asegurar que el colorcito quede muy bien difuminado y adherirlo perfectamente con la sombra anterior bueno chicas vean cómo se ve ya la transición de estos dos colores se ve súper bonito de hecho podemos dejarla a una intensidad así con estos dos colores pero para agregarle un poquito más de profundidad nos pasamos con el siguiente color y me voy a ir por este quito exceso y volvemos a aplicarlo de la misma manera que la sombra anterior y como pueden ver solamente estamos trabajando la V externa tomo un poquito más quito exceso y lo aplico de igual manera y vean el color se ve muy bonito ahora de igual manera hago lo mismo del lado contrario ok chicas ahora sí vean ya más la intensidad de estos colores de hecho se ven súper bonitos me gusta cómo se ven pero vamos a meterle un poquito más de profundidad y nos vamos a pasar con el siguiente tono y nos vamos a ir por este este color sí lo voy a estar aplicando con una brochita de tipo lápiz puntiagudita pero también al mismo tiempo es para difuminar voy a tomar ese color negro que se ve un poquito opaco pero es negro solamente me voy a enfocar en depositarla de esta manera y ahí mismo vamos a estar difuminando en movimientos circulares y también lo voy a ir metiendo un poquito sobre la cuenca como pueden ver solamente lo estoy haciendo en la parte externa del párpado móvil y vean ahí lo voy a estar dejando un poco marcadito ahorita voy a pasar a difuminarlo voy a dejarlo igual manera del lado contrario deposito difumino un poco y lo meto sobre la cuenca para trabajar sus sombras negras chicas váyanse de poco a poquito porque pues ya saben que el tono negro es un poquito más difícil de difuminar y de trabajar y también es el más sucio así que para que no nos vaya a manchar nuestro maquillaje o no nos vaya a pasar como que muy arriba muy abajo lo que sea siempre váyanse de poco a poquito y así ya les va quedando perfecto a donde ustedes lo quieren llevar solamente y vean aquí ya estoy difuminando la orillita muy cuidadosamente y vean wow me gusta como se está viendo me gusta mucho mucho como se ve la transición de colores se ve muy muy bonita chicas ya que estemos seguras de la profundidad o la intensidad que le queramos dar en la parte externa con la sombra negra nos vamos a pasar con el siguiente color y me voy a ir por una sombra satinada así que voy a tomar este tono que es un poquito rosita de hecho se ve muy bonito el color vean la pigmentación que se tomó aquí en la brocha se ve súper pigmentado vamos a ver cómo nos trabaja lo voy a estar llevando en todo wow vean esta pigmentación chicas qué hermosa vean qué sombra tan más bonita está preciosa preciosa vean chicas se ve súper linda ahora haré lo mismo del lado contrario y aparte de que la sombra chicas está adheriendo muy bien al párpado vean qué hermoso color y me voy a asegurar de aplicarlo muy bien sobre todo el párpado móvil chicas como pueden ver ya tengo este ojo terminado y la verdad me gustó muchísimo cómo se ve quise adelantarlo para ver qué más le iba a agregar de estos pop de color y la verdad me gustó mucho le puse un amarillito y el azul ahora como pueden ver hice la parte de arriba porque empecé a grabar y no me di cuenta que no le había puesto play pero les había mencionado que estaba utilizando este delineador líquido de la marca de Elea Colors en un tono azul marino ahora también falta terminarlo porque me di cuenta a tiempo que no estaba grabando entonces lo que hice fue solamente hacer el cuerpo de un delineado y perderlo con la sombra de la parte externa así que lo voy a perder muy muy bien voy a rellenar que quede perfectamente rellenado lo que me gusta de estos delineadores chicas es de que la brochita es súper práctica o sea se mueve perfectamente y aparte de que secan en mate ahora voy a tomar la brocha con la que tomé la sombra negra muy poquito y solamente le voy a dar unos toquecitos en la parte externa donde terminó el delineado y se unió con la sombra oscura solamente unos toquecitos chicas no queremos que se vea la diferencia entre el delineado y la sombra entonces lo que vamos a hacer es borrar esa línea y voy a estar tomando esta sombra que de hecho es una sombra satinada es en un tono azul marino voy a tomarla con esta brochita de barrilito que es de la marca Profusion en el número ES4 y lo que hice es llevarlas sobre mis pestañas inferiores voy a asegurarme que quede muy bien difuminada esta sombra azul y vean que bonito color se ve super super lindo ok ya que las difuminé muy bien voy a regresar con la brocha que tomé la sombra azul que diga la sombra azul la sombra negra y voy a difuminar la parte externa y juntarlas así que voy a unirlas muy bien y al mismo tiempo también vamos a dar un poco de profundidad sobre la orilla de nuestras pestañas inferiores ahora nos vamos a pasar con el siguiente color y me voy a ir por esta sombra amarilla satinada que también se ve super linda y como lo pueden ver de este lado tiene muy bonita pigmentación así que lo que voy a hacer es tomar también otra brochita de barrilito y la voy a llevar en todo el punto del lagrimal y la voy a meter un poquito sobre la parte del párpado para unirla con la sombra que aplicamos en el párpado móvil ahora voy a pasar a retirar todo el polvito porque si hubo sombras que si nos tiró bastante polvo aunque hayamos sacudido tiran polvo así que asegúrense de tener bien sellado su rostro y dejar una capita delgada sobre bajo de sus ojos para que no manche ahora para la línea de agua estuve utilizando este lápiz de la marca de Elea Girl son super buenos me han gustado muchísimo y este lo voy a estar llevando en toda la línea de agua ahora voy a pasar con mi máscara de pestañas estoy utilizando esta de la marca de Too Faced y la voy a llevar sobre mis pestañas naturales para después aplicar mi pestaña postiza ahora sí ya voy a pasar con mi pestaña esta es en el estilo Mila de mi línea de pestañas si están interesadas todavía están disponibles hay una página web se las voy a estar dejando en la cajita de información por si alguna de ustedes le interesa chicas para terminar el look de ojos aplique un poco de máscara de pestañas sobre mis pestañas inferiores ahora para terminar en el rostro voy a pasar con un rubor estoy utilizando este rubor de la marca de MAC que de hecho ya está super viejito vean también ya está por terminarse y lo voy a tomar con la brochita que estuve tomando el mismo bronceador entonces lo que voy a hacer es aplicar mi ruborcito y vean es muy bonito es muy sutil tiene unos destellitos muy muy finitos se ven muy lindos en la piel de hecho todos los nombres de los productos se los está dejando en pantalla ya sé que me han dejado saber que les deje también los nombres de las cosas que utilizo al igual los tonos que utilizo en las bases o correctores así que ustedes lo van a estar viendo en pantalla pero vean que bonito se ve muy muy suavecito no se ve tan fuerte el rubor ahora de iluminador voy a estar utilizando este que es de la marca de Physicians Formula es en el tono Champagne y lo voy a tomar con esta brochita que es de la marca de Real Techniques y voy a tomar mi iluminador y lo voy a poner en los puntos altos del rostro vean es súper bonito estos iluminadores son muy buenos chicas muy muy buenos y aparte de que tienen un aroma súper rico ahora pasando a los labios por aquí tengo este labial que es el tinta mate de la marca de Bisú este es en el nombre Fidelidad es un tono muy bonito y este es el que voy a estar usando para este maquillaje y pues bueno mis hermosas ya veamos el resultado final de este maquillaje espero que les haya encantado muchísimo que las haya inspirado para su próximo maquillaje y también si les interesa alguno de los productos o quieren saber qué productos utilicé en este maquillaje les voy a dejar toda la lista en la cajita de información o si no en el primer comentario y pues bueno también si quieres ayudarme a seguir creciendo en mi canal y apoyar mi contenido te invito que compartas este video en tus redes sociales en la que tú prefieras y también que no se te olvide dejarme tus deditos arriba y pues bueno mis hermosas muchísimas gracias por quedar hasta el final de este video no se olviden suscribirse y seguirme también por mis redes sociales y nos vemos para el próximo video bye muah muah